Hay una situación con la COVID que la vamos resolviendo, la tenemos bajo control, pero que lleva todavía un seguimiento para evitar volver a etapas de pico pandémico. Pero las experiencias que se han adquirido en el enfrentamiento a la COVID, que son experiencias válidas para enfrentar otras epidemias, cuando se está planteando que el ciclo de epidemias en el mundo se va a comportar de una manera diferente a como venía siendo hasta ahora, son elementos que hay que actualizar en los planes que vamos a revisar en este ejercicio, porque ahí hay todo un grupo de experiencias organizativas, incluso en diferentes momentos hay cosas que hicimos en primer momento de incertidumbre en la COVID que a lo mejor no son las que tenemos que hacer cuando se nos dé otro tipo de epidemia, por lo tanto hay que sacarle algunas valoraciones de esas experiencias.